bienvenido nuevamente a tu canal estos viernes de cata ansiado viernes por fin hoy es jueves pero esta reseña tuvo prioridad porque porque el día de hoy te voy a presentar la cerveza sempa sushi su versión 2022 es de este año es la nueva edición aquí dice que tiene nuevo sabor su aspecto visual no cambió tiene también la misma frase que aquí nos dice que esta victoria contiene el color el aroma ancestral de la flor mística que conecta el mundo de los vivos con los de los muertos y exacto ya se sabe en esa leyenda sigue trayendo aquí el código qr para que vayas al sitio y conozcas más acerca de esa cerveza no sé si este año vayan a participar igual para ponerle ahí las imágenes de algún familiar difunto y pues vamos a ver qué tal vamos a ver ciertos qué es su sabor cambio así que vamos a ver y de entrada pues la cerveza bueno la venía yo agitando un poco sinceramente pero pues vamos a ver recordemos que esta cerveza salió hace un año lanzada por grupo modelo en sus cervezas de victoria sempa sushi y parece ser que año tras año vamos a tener ediciones nuevas así que vamos ya nada más a darle su vuelta sabemos que esta cerveza trae bastantes sedimentos así que vale la pena moverla una cerveza que sale de lo común dentro de las cervezas macro tiene un aspecto diferente un color diferente un sabor diferente y muy barata bueno la compra 22 pesos a lo que costaba hace un año así que cuando en el aspecto visual no cambió en lo absoluto sigue siendo pues aquí entre dorada naranja turbia con un giste de espuma que para mí creo que se ve un poquito mejor un poquito más abundante que el anterior ligeramente cremosa inclusive y en cuestión de los aromas pues nos sigue regalando de esas notas a malta quizá un poquito de de dulce como a lo que es el maíz por ejemplo y también nos da un pequeño recuerdo de que ya está llegando esta pues esta bonita tradición que tenemos aquí en méxico vamos a ver ahora sí realmente si cambió su sabor bien seguimos teniendo un cuerpo con una carbonatación de media baja un cuerpo ligeramente sedoso ya sabemos que esta es lo como decía sabemos que es una tipo trigo porque no es trigo no trae trigo en sí como tal el aspecto turbio se lo da la flor como tal los pétalos de esta sempa sushi yo no sé cómo lo hayan hecho porque todavía yo no he visto flores de sempa sushi pero pues aquí dice un nuevo sabor que en realidad la verdad es que no tiene ningún sabor en particular diferente sigue saliendo sabiendo igual a malta sabe ligeramente un poquito huele hasta floral aunque sinceramente me sigue recordando a este sabor como a pan de muerto sabores ligeramente cítrico muy ligero dulce y y bueno ya lo sabemos que no 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 cambió nada sigue siendo la misma la misma cerveza de batalla de siempre yo creo que que bueno que ya está otra vez porque son las están muy baratas así que voy yo las voy a seguir comprando creo que le vamos a dar un 8 porque no cambió en absoluto pero pues sigue estando igual de buena como siempre eso ha sido todo por hoy así que sígueme en redes sociales y no te olvides de que el día de mañana ahora sí va a salir la verdadera reseña así que nos vemos el día de mañana saludos y y Gracias por ver el video.